Definitivamente No podemos seguir, nos es tan imposible comprendernos mi bien Definitivamente tendremos que sufrir Definitivamente no podemos vivir Definitivamente no podemos seguir Nos es tan imposible comprendernos mi bien Definitivamente tendremos que sufrir Sufrir la despedida que nos manda el destino Yo por mi senda triste, tu por otro camino Y así los dos distantes, sufriendo este partidio Seguiremos penando, definitivamente Quizá no es mía la culpa Porque te he amado mucho En cambio tu fallaste Tus disculpas no escucho Somos tan diferentes No volvamos a amarnos Es mejor separarnos Definitivamente Intensamente Estimulando Que tal No Pobre Provencil Tens Poce Tens